Ok, rolling, rolling, rolling. Llegamos a un lugar donde el güerito está observando y, 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 pues le gusta, lo subí a una roca, pero quería que apreciaran cómo se ven las montañas de aquí, se ven más bonitas. Porque ya llegamos más a casito. Miren, desde allá todo eso se está viniendo el agua. Y, claro, por acá. Ya casi no se oye la cascada aquí porque ya nos retiramos un buen rato. Por acá. Ya se metió el sol. Dicen que mañana va a llover. Entonces, quise aprovechar. Y piña buscando ardillas. Ay, esa se la pasa buscando ardillas. Ella cree que un día va a agarrar una ardilla de esas. Un chipmunk. Una mini ardilla. Como ven. Y, güerito, estaba inspeccionando el asunto. Aquí estamos cerca del, del lago. Ay, se oyen por ahí un, un este, un pájaro carpintero. Así, cuíter. Cú. 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 ella cree que va a agarrar esa ardilla mira, quiere, quiere, ¿dónde está? quiere piña, quiere ahí está, mira, también mi güerito es la acá, observando todo esto ay, quiero decir que no, quiero decir, no quiero echar mentiras de la última vez que estuve aquí de que había agua hasta acá, la verdad, pero pues, más clarito no está, ¿verdad? si hay pedazos donde no hay agua no sé si hubo nieve suficiente, entonces no sé no sé, ella sigue con la ardilla, cree que ahí del hoyito ese la va a sacar porque ahí la huele quiere, quiere piña onta, onta, agárrala ¿dónde? ¿dónde? quiere, quiere piña, quiere you got it, you got it grab it, grab it, piña, grab it ¿dónde? 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 ¿dónde piña? ahí está ¿quiere? ¿quiere piña? agárrala ustedes creen que va a haber una ardilla esa es esa ardilla y a van millas, yo creo ese es su agujero y ella está por el otro lado de la montaña ay, piña ¿quiere? ¿dónde? ¿dónde? agárrala sácala sácala, piña sácala sácala, agárrala sácala ¿allí se metió piña? allí enséñale a güerito cómo sacar ardillas ¿dónde? a ver si me oye güero hey, no se vaya ándale, ándale eso es lo que estoy tratando de hacer ya rato para aquí a ver a qué hora saca la ardilla la cola la cola ahí va ahí va güero a ver ¿qué anda buscando esta mugre? ¿qué hay? a ver enséñame yo no huelo nada ¿quiere piña? ¿quiere? ¿quiere? sácala sácala, sácala sácala, pilla ahí está ahí está según ella según ella a las 10 de cuando se fue bueno los dejo cuatro minutitos otra vez cuatro minutos para que no digan que los tengo todos acelerados ay, que los ponemos todos a veces es que no puedo editar esta cosa sí es para editar y todo pero necesito una computadora más grande como les digo no sé cómo hacer todo esto lo voy a tener que preguntar a mi hijo que me ayude porque no me la sé güero ten cuidado ¿qué? no me voy a ir agárrala dámela ándale es tu cena agárrala ya no hay el pájaro carpintero pero sí se oyó akkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak